El Verdadero Acuerdo Nacional Columna de Opinión de Germán Vargas Lleras Me llama la atención que dentro del alto paquete legislativo anunciado por el gobierno no figure la reglamentación de las consultas previas, tema sobre el cual se debería generar tal anunciado acuerdo nacional, ya que de ello depende la realización de los principales proyectos de infraestructura y en general el desarrollo del país. De esta manera la situación no puede ser más agobiante. Quiero recordar que Colombia es quizás el país en donde peor se ha entendido el alcance de las famosas consultas. En primer lugar, porque los funcionarios que terminaron suscribiendo los acuerdos de la OIT sin ningún soporte legado no entendían nada al respecto y mucho menos las consecuencias de su irresponsable actuación para un país en pleno desarrollo. Hoy debemos registrar con preocupación cómo estas consultas se han convertido en la mayoría de los casos en fuente de corrupción y extorsión y en la parálisis de cientos de proyectos, paradójicamente en las horas más olvidadas y necesitadas del país. De su reglamentación nadie ha vuelto a hablar, pero lo cierto es que es urgente establecer costos razonables para aquellas, además de tiempos precisos y compensaciones proporcionales al costo de los proyectos. Preocupado por el tema, sorriso de información al Ministerio del Interior, incluso con derecho de petición ante su prolongado silencio. La convención no pudo ser más alarmante. Tenemos a hoy 808 proyectos paralizados por causa de 5.038 consultas previas. La infraestructura nacional es, por supuesto, la más perjudicada. 297 proyectos con más de 1.053 consultas, un 36% total, en obras claves para la reactivación de la economía nacional y de las regiones. Si se accediera a satisfacer todas las exigencias de las comunidades, los costos de los proyectos podrían incrementarse en un 300%. Lo cierto es que alrededor de esta institución se han conformado poderosos y tenibles carteles. En el sector eléctrico la situación es muy similar. 205 proyectos han la espera de resolver más de 1.590 consultas previas con las comunidades. Para 2035 se esperaba contar con 65 parques eólicos en la Alta y Media Guajira, lo cual anticipó, ya no será posible. Entre 2019 y 2021 se adjudicaron más de 2.000 megawatts para las plantas de generación renovable en la región. Ninguna ha iniciado operaciones. Es muy grave que más de 600 comunidades tomen la decisión de vetar los proyectos. Celsia, por ejemplo, ya anunció que venderá dos proyectos que tenía asignado y trasladará esos equipos a Arequipa en Perú. En el suspendió indefinidamente la ejecución del proyecto WinFetch AES. No ha comenzado ninguno. Y Grupo Energía de Bogotá ha realizado más de 250 consultas para construir la línea conectora con similar número de kilómetros. Y todavía no arranca. Inaudito. Ni qué decir del factor de la minería con 162 proyectos paralizados por efecto de 1.278 consultas. En danza de 2023, los conflictos sociales en las zonas mineras aumentaron en más de un 46%. Y no podía ser de otra manera, pues es precisamente la minería ilegal la que no hace consultas ni necesita licencias, la que financia la actividad de los grupos ilegales. Colombia podría producir 700.000 toneladas de alium en cobre. Más del 40% de la producción mundial, pero sus tres principales proyectos se encuentran paradas. Igual ocurre con proyectos de fosfato, arenas especiales, márnoles, cromo, calcio, potasio, etc. Por el lado del carbón, el panorama también es desolador, afectando gravemente a empresas como la Drummond y CRF, así como a la Minera Zeroma II, entre otros. Y por el lado de los hidrocarburos, igual. Y por el lado de los hidrocarburos, los proyectos que no esperan por causa de 1.117 consultas. Solo mencionarán los proyectos de Irantierra Energy, Canacol, Ocol, Bromigás, Párez, Fratera Energy, Surtigás, Geopal. Todas las empresas reconocidas por su seriedad de cumplimiento con los más altos estándares ambientales y sociales, con sus proyectos paralizados. Empleo de calidad, desarrollo regional, regalías, todo el progreso de TENIEC. Imposible que el chantaje, la extorsión y la falta de autoridad del Estado, que no solo no le lamentan la materia, sino que permiten que se acuda a las vías de hecho, que ampara diligentemente tengan tan afectados sectores estratégicos de la vía nacional. A este paso se terminarán de ir cansados todos los inversionistas y las empresas que han creído en el país.